feliz y pues mira lo que tengo aquí de esta hermosura que sacó nueva esta marca de aquí son colores pasteles chicas esto está hermoso porque nos va a servir ahora para el 14 de febrero y también nos va a servir para este que se usan mucho estos colores estos colores de aquí chicas lo pueden encontrar en mi lista de amazon donde dice liner gel ahí van a estar de todos los colores que han sacado de todas las damas vamos a probar este de aquí que me tiene emocionada este de glitter oh my gosh qué cosa más bella miren eso chicas qué glitter más hermoso súper súper hermoso para esta temporada este trae también otro en tono plateado como generalmente siempre ellos traen vamos a acercarlo un poquito pero vamos a ver si es el mismo plateado creo que es un tanto diferente miren esa escarcha bellísimo 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 miren qué belleza chicas guau me encantaron los colores pasteles me tienen fascinado vamos a ver este de aquí moradito toca por un poco miren qué bello chicas está súper hermoso está súper hermoso está súper hermoso está súper hermoso este color morado voy a tratar de poner un poquito para que podamos ver algunos guau qué azul tan bello miren qué lindo está estos colores pasteles están de infarto vamos a ver este vete citó miren qué tono de verde pastel más bello chicas y miren qué pigmentación están súper súper hermosos el amarillito son colores perfecto para este perfecto vienen para esta temporada qué pigmentación tienes amarillo miren para eso están súper súper bellos creo que hay dos minutos entonces las voy a dejar guardados de hacerle swatches enseñárselo en otro videíto ya saben dónde nos pueden encontrar un besito bye